Mi Jesús, el segundo día de operación del cableario de Siloé, estamos observando el barrio Belén y nos prestamos a observar el barrio Siloé, Alto Canegüey al fondo, ese es el barrio Belén para la gente que no es de acá de Siloé y la gente también de la comunidad que a veces no conoce en un segundo sector ese es el barrio Belén, donde realmente nace Siloé por ahí en 1907 y toda esta parte que se ve blanca es el barrio Siloé a la izquierda en la parte de arriba, tierra blanca sino de parte baja esto es lo que vemos desde esta vía, la estación de acá de la casa del Deportivo Cali paradójicamente el dueño de la casa no es de aquí de Cali, sino que es del eje cafetero El sueño del cable de Siloé nace en 1958, este es el parque La Orqueta que hace cinco años con una alianza con Sido, Panalca, Nueva Luz y Televeli se logra hacer este parque La Orqueta acá en Siloé, Cali, Coloca, la Universidad Libre y allá podemos observar que están trabajando con la señora Carolina, Jaramillo, están trabajando los murales en cerámica ahí en el sector La Mina 22º día de operación del cable aéreo de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica, octubre 8